Sí por su padre Luis Miguel, quien no fue fotografiado en ningún momento. O sea, no está bien que yo, que yo entregue a Luis. Yo no tengo ningún problema en interpretar. Sí, claro, me sentía un poco como que rara con todos ellos, pero... Humberto Zurita, quien es actual pareja de Stephanie Sala, fue duramente señalado en redes sociales por aparecer en la foto familiar de la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz. Los internautas empezaron a decir que el lugar que él estaba ocupando le pertenece a Luis Miguel, pues él es el verdadero padre de la novia. Resulta que en la foto familiar aparecieron Michelle Salas, Stephanie Salas, Camila Valero y Humberto Zurita. Por esta razón, cuando los internautas vieron la fotografía, más de uno empezó a señalar que ese lugar le pertenecía a Luis Miguel, aunque muchos le dieron la razón, pues el Sol de México nunca convivió con la ahora esposa de Danilo Díaz, o sea, su primogénita. Para quienes no saben o no están enterados, Humberto Zurita lleva ya varios meses saliendo con Stephanie Salas, por lo que ha formado un gran vínculo con ella. Pero los internautas empezaron a decir que eso está de más, que él no debía de aparecer en la foto familiar, pues únicamente es el novio de la madre de la novia. Muchas personas estuvieron de acuerdo en que Humberto acompañara a Stephanie en este día, pues obviamente se casaba su hija. Sin embargo, muchos empezaron a decir que en verdad Humberto sobraba en la foto. Cabe mencionar que Luis Miguel sí acudió a la boda de Michelle Salas, pero solamente como un invitado más, pues como se dijo anteriormente, no hay una relación padre e hija. En las fotografías que se han publicado a través de redes sociales y medios de comunicación, en ninguna aparece Luis Miguel. Pero eso sí, Humberto Zurita está bien puesto. El sábado 14 de octubre, la revista Vogue México y Latinoamérica publicó 42 fotografías oficiales de la exclusiva boda de Michelle Salas y Danilo Díaz, después de meses y meses de especulación. Finalmente, el fin de semana se realizó la ceremonia donde sí acudió Luis Miguel. Y aunque muchos se preguntaban si acaso el intérprete entregaría a Michelle en el altar, definitivamente esta respuesta es un rotundo no. Quien entregó a Michelle en el altar fue su madre, Stephanie Salas. Usuarios en redes sociales mencionaron que no era correcto que la revista Vogue México sacara fotografías, donde sí vemos a Humberto Zurita y no sale el padre de la novia. Muchos usuarios señalaron que esta era la fotografía más esperada, ver una foto padre e hija, pero hasta el momento no ha sucedido, o al menos no se ha publicado. A través de una entrevista pasada, al actor le preguntaron acerca de Luis Miguel. Él respondió que en una sola ocasión habló con Stephanie y le dijo que no le importaba su pasado, ni cómo, ni con quién lo haya vivido, que lo que más le importaba era el ahora, lo que él estaba viviendo con ella en ese momento. A pesar de que Humberto Zurita mencionó que él no conocía a Luis Miguel, sí mencionó que definitivamente es una de las mejores voces de México. Finalmente aceptó que su relación con Stephanie Salas inició con un perfil bastante bajo, esto por el ruido que podría generarse, por la relevancia que tiene la familia Pinal y por la relación tan larga que él tuvo al lado de la actriz Christian Bach. La boda de Michelle Salas y Danilo Díaz, sin duda alguna, se ha llevado todos y cada uno de los titulares. Fue la boda del año. Y queremos saber absolutamente todos y cada uno de los detalles de esta celebración. Y fue precisamente en medios de comunicación y en redes sociales donde empezaron a publicarse fotografías oficiales de este bellísimo enlace. Sin embargo, una persona que fue bastante señalada fue Humberto Zurita, justamente por este tipo de fotografías. Porque claro, muchos estábamos esperando ver a Luis Miguel al lado de la novia, que nada más estuviera Michelle Salas, Stephanie Salas y Luis Miguel, a pesar de que ellos ya terminaron hace millones de años, que solamente tuvieron a su hija Luis Miguel, se fue a comprar algo a la tienda y Sam se acabó. Pero es una de las fotografías que más estuvo esperando. Pero al momento en el que suben estas fotos donde sale Humberto, las personas empiezan a señalarlo bastante, diciendo que este lugar le pertenece únicamente a Luis Miguel. Algunos comentarios dicen lo siguiente, o sea, Humberto Zurita súper sí, pero en esta ocasión yo creo que no. En la orilla Zurita para poder cortarlo más adelante. Yo considero que Humberto Zurita sale sobrando en esa foto. La ventaja es que está hasta la orilla y lo pueden eliminar como en mis tiempos. Humberto Zurita ni al caso en esa foto familiar. Lo cierto es que dicen las personas que si llegan a terminar Humberto y Stephanie simplemente cortan aquí la foto y Sam se acabó. Otras personas incluso se han atrevido a ir más allá y con Photoshop o con algunas aplicaciones han puesto aquí la cara de Luis Miguel y ha generado bastantes risas, ha generado muchos corazones porque las han hecho tan bien las fotografías, los montajes, que las personas hasta se la creen. Sin embargo, no hemos visto ni una sola foto donde salga Michelle Salas y su papá. Lo cierto es que él sí asiste y la única imagen que se ve de Luis Miguel es una en la que él se da así como borrosillo, como medio lejos. Muchos incluso pueden asegurar que se trata de uno de sus tantos dobles porque sin duda alguna no se nota bien. Pero como lo pudimos ver, hubo un sinfín de fotógrafos, de medios de comunicación ahí presentes, pero sobre todo hubo invitados y familia por parte de la novia y el novio que la pasaron increíblemente bien. Vemos este tipo de fotografías que definitivamente nos llenan el corazoncito porque a pesar de que muchos no conocemos a Michelle Salas así en persona, es nuestra gran amiga, el hecho de que ella se esté casando con el amor de su vida genera mucha ilusión, nos genera mucha empatía de que algunas de nosotras ya también nos queremos vestir de blanco. Recordemos que Michelle Salas utilizó tres vestidos de la marca Dolce & Gabbana en los cuales se gastó cuanta lana, quién sabe. Y vemos un montón de imágenes súper bonitas también donde sale Humberto, donde sale Stephanie, donde pues obviamente las personas están súper emocionadas, contentas con este evento tan increíble porque, o sea, aparecen fotografías de literalmente una revista de modas donde tú llegas a la tienda a elegir tu vestido de novia y te dicen, ah, mira, este es el modelo fulanito de Tal, está súper bonito, súper cómodo porque también tenemos esta donde vemos un increíble perfil por parte de Michelle, pero los veo muy serios y esta es una de mis fotografías favoritas donde vemos la cumplicidad, el amor, la emoción y seguramente sentimientos encontrados en esta boda tan, tan, tan increíble. Como podemos ver, hay fotografías de, pues, la fiesta tal cual, también fotografías grupales y esta fue la fotografía de la discordia, la fotografía que generó muchos, muchos, muchos sentimientos encontrados, pero también tenemos estos donde muestran detalles increíbles, súper mega bonitos, pero bueno, yo quiero saber su opinión. ¿Creen que definitivamente Humberto Zurita sale sobrando en la foto? ¿Ese lugar le pertenecía a Luis Miguel? ¿Creen que incluso hubieran puesto aquí al lado a Luis Miguel o también de este lado y Humberto se hubiera puesto acá? ¿Hubieran salido todos juntos como una gran familia feliz? Platíquenme aquí abajo en los comentarios ustedes qué piensan, qué sienten, qué opinan, todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye. Bye.